Noticias Asombrosas Noticias Asombrosas Pero lo que sí que hoy os quería hablar es un gran misterio la verdad Un misterio que hasta hoy nadie sabe explicar Veréis, en los glaciares de todo el mundo hay unas curiosas criaturas Llamémosle criaturas que son unas bolas verdes que bueno que se les dio el nombre de ratones de glaciar Estos seres vivos pues no son ratones evidentemente sino que son literalmente son bolas de musgo Esponjosas con una forma de esfera Bien, esas bolas tan extrañas se forman desde cero De hecho pues un simple polvo que se vaya acumulando pues al lado de un glaciar Pues hace que esa bola de musgo crezca alrededor más y más y más Hasta que al final pues haga una bola pues bastante grande Son bolas que como veis aquí el tamaño son bastante grandes Bien, expertos de todo el mundo las están estudiando ya que tienen algún misterio que os voy a contar hoy Y que en definitiva desconcierta a los científicos de todo el mundo que no saben Que ocurre con estas bolas y en definitiva están bastante desconcertados Uno de los que estudió estas bolas es un investigador de la Universidad de Idaho Que es este hombre, Tim Bartolomaus Bien, este experto en glaciares pues lleva estudiando estas bolas de musgo desde el año 2006 Y todavía está pues impresionado por el comportamiento que tiene Fijaos, estas bolas se mueven dos centímetros al día Pero lo hacen en rebaños de bolas Todas a la vez Para que bueno, el sol pues les dé en toda la superficie constantemente Gracias a eso pues esas bolas son completamente verdes Viven cuatro, cinco, seis y algunas de ellas incluso pueden superar los ocho años de vida Y pues forman, ya os digo, rebaños Forman un montón de rebaños de bolas verdes Bolas de musgo muy esponjosas verdes El problema es que los científicos y nadie en definitiva pues sabe por qué se mueven en direcciones determinadas Esas bolas pues se mueven todas en grupo Se mueven a la misma velocidad y se mueven en la misma dirección Esta ecóloga llamada Sophie Gilbert junto con Tim Bartolomaus Pues estudiaron treinta de estas extrañísimas bolas verdes durante cuatro largos años Y elaboraron bueno, algunas hipótesis Pero ninguna acierta con lo que podría ser Parece que no protegen el hielo que hay debajo de ellas Tampoco se mueven como cabría esperar por una pendiente de terreno Tampoco se mueven con los vientos Tampoco se mueven con el sol Ni tan siquiera se mueven con los nutrientes Lo que es los nutrientes que hay en el suelo Los científicos en definitiva llevan un montón de años tratando de explicar El peculiar movimiento de estas bolas sin ningún resultado Y lo cierto es que están completamente confundidos Quizás algún día sepamos algo más sobre estas raras y misteriosas bolas de musgo Que nadie hasta hoy por hoy comprende Quizás algún día podríamos descubrir que tienen algún tipo de Entre comillas inteligencia Que pues las hace rodar de esa manera Pero por lo de pronto no tenemos absolutamente nada Es un completo misterio Uno de esos misterios que pues nos ofrece la naturaleza Seguiremos investigando Por supuesto Os doy las gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente reporte Aquí en Noticias Asombrosas Hasta la próxima